Episodio 1 Episodio 2 Episodio 2 Unos amigos ¿Amigos? Nunca los había visto Porque son mis amigos, no los tuyos Vania No tengo tiempo, estaré en un turno de noche Por favor, vuelve a casa a las 11 Mamá, ya no soy un niño, pronto tendré 18 ¿Y qué? Que muy pronto me iré Vania Mejor hay que irnos de aquí Tipócrates Yul, hola Tendremos el turno de la noche ¿Otra vez inglés? Ay, hoy no tengo ganas de inglés ¿Tu hijo te está molestando? En parte es eso No seas así, cuéntame Ay, soy la Leonidopna, hola Julia, ¿y ese aspecto? ¿Qué aspecto? ¿Trabajas en una morgue? Deja tu vida privada fuera Y aquí tienes que venir y sonreír de alguna manera Aunque sea falsa, ¿entiendes? Yo siempre estoy sonriendo Aunque vida privada, no tengo Así es Grishenko aprobó el curso Solo tomo vitaminas por la noche Sí, pusieron ese cojo con edema en el hospital Así que Entren, véanlo Y revísenlo ¿Entienden? Entendido Muy bien ¿Y qué le doy al general de la noche? ¿Por qué estás interesada en el general? Por nada Parece un hombre decente Todos parecemos decentes, pero por dentro Así que, Julia, tú te encargarás del general Está todo aquí, en esta impresión Si necesitas algo, sabes dónde buscarme A trabajar Por supuesto Vamos El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio No me salgas con eso Puede que esté jubilado, pero sabes que no tolero indisciplinas Así que no te pases de listo Y sigue las instrucciones Sí, sí Adiós Cambio y fuera Hola, Víctor Petrovich Hola, querida ¿Cómo te sientes? ¿Estás de servicio hoy? Me siento al 100% Especialmente cuando estás cerca Aquí tienes una copa Bueno, ¿cuándo vamos a beber vino? Víctor Petrovich, cuando el médico te permita tomar alcohol ¿Qué? ¿O sea que nunca? Julia Me estás rompiendo el corazón Víctor Petrovich, es imposible romperte el corazón Con permiso, por favor Buenas noches No comas mucha fruta por la noche Ajá Compré una lata de pintura Ah, ¿y qué? Vale la pena Dicen que la calidad de la pintura es buena Pasaremos un buen rato en algún sitio ¿Sí? Por cierto, te conté cómo conocí a Lía Que me estaba fastidiando No me contaste Nos conocimos y le dije Oye, ciervo Dámela Déjala que juegue Y se me quedó viendo Y no tenía nada que decir Oye, niña Jovencita ¿Qué estás haciendo? Esto es vandalismo Artículo 214 Segunda parte ¡Basta, basta! ¡Ay! ¡Duele! Oye, cerdo ¡Duele! 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 ¿Qué te pasa? ¡Duele las manos de encima! ¡Te lo dije! ¡No es la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quietos! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Déjense! ¡Suéltame! Julia, nos reuniremos En la sala de residentes En media hora Todos, incluida yo De acuerdo Ahí estaré ¿Sí? Julia Contrativa ¿Quién habla? Es la policía Teniente Parasyuk Su hijo está detenido Por favor, venga al departamento A la dirección milicia popular Número 5 O a... No puede ser Voy para allá Mierda Julia, ¿dónde vas? Tenemos una reunión ¿Pasó algo? Pasó algo Estación de policía La víctima La víctima dijo En su declaración Que no fue tu hijo Quien lo golpeó Pero tu hijo Se niega a cooperar Con la investigación No quiere decir Quienes son sus amigos Que huyeron En ese caso Él será el culpable Hablaré con él En casa ¿O no lo dejará ir? Señora La víctima es miembro De la procuraduría Tiene la intención De llevar el caso A juicio ¿Puedo verlo? Claro Convénzalo ¿Qué crees que soy? Un pusilánime Que va a entregar A sus amigos Solo por tu voluntad ¿Eh? No lo soy, mamá Vania Irás a la cárcel ¿Te das cuenta, no? Prefiero cumplir La condena Ay, Dios mío Anastasia, Nicolai, Yevna Anastasia, Nicolai, Yevna Habla, Julia Escuché Hay una situación Con mi hijo Quería preguntarte ¿Qué? ¿No puedes hablar? Sí, está bien Te llamo luego Muchas gracias Mierda Tipócrates Yul ¿Pasa algo? ¿Es tu hijo? No, no, todo va bien Julia ¿Por qué no fuiste ayer A la reunión informativa? ¿Qué pasó? Es que... No me sentía bien Te dije que era una reunión importante Así que no te sentías bien Sí, veo que No estás en tu mejor momento Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no te vas a casa? No Quiero asustar a mis pacientes con esa mirada amarga Víctor Petrovich Ah, Julia Me preguntaba si vendrías a verme hoy o no Bueno, ¿qué vamos a beber? Vino, coñac ¿Qué deseas? Víctor Petrovich Qué bromista Quería hablarte de negocios ¿Me permites? Por favor, siéntate Listo Quienes toda mi atención y comprensión Ania ¿Dónde está Julia? Tú la dejaste ir, ella se fue Ah, cierto Y todo el mundo dice que no hay forma de evitar una sentencia Ayúdame, Víctor Petrovich No tengo a quién recurrir Comprendo Bueno, voy a hacer algunas llamadas No puedo prometer nada Pero ya pensaré en algo Bueno, tal vez ahora sí Tomemos una copa de vino Es un poco ofensivo, honestamente Víctor Petrovich, basta No está permitido y además aquí no se vende ¿Qué aquí no la venden? ¿Slave? Sí Tomaré una copa doble Como de costumbre Entendido, mi general ¿Ves lo sencillo que es? Igual que la URSS Ahí está otra vez Lo sabía Por eso no tienes prisa por regresar a casa y dejar este burbel, desgraciado No, no, no No, escucha, escucha Puedo explicarlo Y tú, maldita, lárgate Calla, por favor ¿Qué me callé? Sí, tranquila, tranquila Así es como te curas, ¿no? Aquí está su pedido Muy bien Colegio de abogados de la ciudad de Moscú Yuri Vasilievich, ¿hay alguna forma de evitar la cárcel? Con una víctima como esa y alguien que está ahí por principios, imposible Ya veo Bueno, pensé que tal vez había una ley de reconciliación o algo así Deberías intentar negociar con él tú misma Lo he intentado Dice que le dirá al investigador que lo presiono Sí, bueno Puedes conseguir Que le reduzcan la sentencia Pero todavía tendrá que cumplir algún tiempo ¿Cuánto tiempo de reducción? Bueno, no lo sé Tendré que mirar el papeleo Bien Muchas gracias Lo consultaré con otra persona Gracias Gracias ¡Ah, ah, ah, ah! Yulia, Isolde te busca. Está muy enojada. ¿Qué pasa? Que tenga buen día. Adiós, Galina Dimitrievna. Yulia, ya sabes cuál es la regla más importante de nuestra pensión. Ningún contacto personal con los pacientes. Isolde habla de Dimitrievna, yo... Ya, silencio. No nos pongamos melodramáticos. Esto no es un lugar de vacaciones ni un burdel. Aquí tratamos a la gente. Entiendo, Isolde habla de Dimitrievna. Es solo que mi hijo... Lo que pasa es que te reúnes con nuestros pacientes para resolver tus problemas personales. Y como sabes, la política de la dirección en este asunto es absoluta y rotunda. Isolde habla de Dimitrievna. Yulia, lo siento. No es mi decisión. Pero... Ya no trabajas aquí. Sí. Gracias. ¿Escuchaste? No tenemos dinero para un buen abogado. ¿Sabes lo que eso significa? Te dije que no sería un soplón. Nada ha cambiado desde entonces. Vania, ¿te das cuenta de lo que haces? Hago lo que tengo que hacer y haz lo que quieras. Ya he oído eso antes. Conocí a un hombre que solía decir lo mismo. Y no le hacía ningún bien, ni a él, ni a los que le rodeaban. ¿No estarás hablando de mi padre? No. Qué raro, nunca me dijiste nada de él. Vania, no hablo de tu padre, hablo de ti. Tu vida se irá al infierno a menos que... A menos que nada. El que lo dice es el que lo hace. Departamento de Policía. Disculpe. ¿Es usted Julia Contratieva? Sí. Me envía Víctor Petrovich. ¿Recuerda al general? ¿Tiene un minuto? Acompáñame. Tome asiento. Vámonos. ¿Su apellido de soltero es Domracheva? Usted es de Pomorsko, ¿cierto? Sí, pero no entiendo qué tiene que ver esto con... Es sobre su hijo. Se enfrenta a una condena. No quiero andarme con rodeos. El hecho es que estamos investigando su ciudad natal. Y si nos ayuda, podremos ayudar a su hijo. ¿Cómo puedo ayudar? No he estado allá desde hace... 18 años. 18 años. Lo sabemos. Ese es el tiempo que su padre estuvo en prisión. ¿Y eso qué? ¿Su investigación tiene algo que ver con mi padre? Sí. Zahar de Morachov es parte de nuestra investigación. Bueno, entonces no puedo ayudarles. Solo necesitas conseguir algo de información y nosotros... ¿Qué puedo averiguar? Sabe que no he estado en mi pueblo en mil años. No he visto a mi padre. Ni siquiera sabe si estoy viva. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo decirles? Que las aves migratorias siempre vuelven a sus nidos. Qué gracioso. Verán, es que... Antes de encerrar a mi padre, intentaron matarlo dos veces. La primera casi me matan a mí. La segunda mataron a mi madre. No, no voy a volver. Olvídenlo. Ya veo. Qué lástima. Espero que su hijo no siga los pasos de su abuelo. Bueno, si cambia de opinión, llámenos. ¡Gracias! 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 Esta es una orden de que llevemos el caso de su hijo a nuestro departamento. ¿Lo dejarán ir? No. Se queda en detención. Pero su juicio será aplazado. Estos son sus nuevos documentos. No hay información sobre su hijo, ni tampoco de su apellido de soltera. ¿Ya discutieron su pantalla? Sí. Tengo un contrato con la Cruz Roja. Trabajé en una clínica en el extremo norte unos tres años. Esa clínica se quemó hace unos seis meses, justo antes de Año Nuevo. Muy bien. Es poco probable que esa información sea verificada. Estos son los nombres de sus antiguos colegas. En realidad, son números de nuestros empleados. En todo caso, puede verificar su conocimiento y su trabajo en el norte. También puede utilizarlos para transmitir información y concertar una reunión. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, tienes que ganarte la confianza de tu padre. Si consigues eso, te diremos qué hacer a continuación. Estimados pasajeros, faltan cinco minutos para la salida del tren número 31. Asegúrese de no perder el tren. Claro. Buen día. ¿Puede llevarme a Krasino? ¿Dónde queda? Está en la calle Primozkaya. Sí, es por ahí. Gracias. Hola, señorita. Buen día. Quisiera consultar el estado de mi tarjeta. Julia de Murachov. Estoy en Pomorsko. ¿Ha estado aquí antes? Nací aquí. Ya veo. Y en Krasino, ¿en qué parte? No recuerdo el número de la casa. Yo le aviso, ¿sí? Muy bien. ¿Julia? Natasha. Tom Racheva. Es Julia de verdad. Natasha. Qué gusto verte. Aquí están sus cosas. Y yo, que pensaba que no pasas. Hasta luego, señora. ¿Qué pensaste? Pasa. Te diré lo que pensé y lo que no pensé. Me encanta ese jardín. Servicio de alojamiento. Hola, buen día. ¿Qué tal? Andri Meladic, reservé una habitación individual. Un segundo. Sí, aquí está. Lo registraré ahora. ¿Está aquí por negocios o por placer? Por inspiración. Tengo que crear una obra maestra en tres días. Escribo un guión. Aquí están las llaves. Puede recoger su pasaporte más tarde. Buena tarde. Una cosa más. Por favor, envíame una botella de coñac y algo de fruta para mi habitación. Date prisa. Así no perdemos tiempo. Sí, sí, adelante. Amigo mío, te juro que este guión se llevará todos los premios y galadones. Pero, ¿cuándo, Andri? ¿Y cuándo? Bueno, espera un poco. Dame un par de días. Voy a pasear por el barrio viejo, los parques, empaparme de la atmósfera, por así decirlo. Muy bien, estaré esperando. Bien, abrazo. ¿Era ese cómo se llame? Sí, sí, es él. He visto todas sus películas. Ah, sí. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Lo abro? No, yo lo abro. Te lo agradezco. En resumen, mi ex marido está en la cárcel y yo estoy aquí sola. Es mejor así que primero en el oro y luego en la cárcel. Es cierto. Julia, te ves muy bien. Estás estupenda. Natasha, ¿qué cosas dices? ¿Así que ahora estás en Moscú? ¿Y Sahar Ivanovich, tu papá, cómo está? No nos vemos desde entonces. ¿Y quieres verlo? No lo sé. Debería, creo. Escucha, ahora es un hombre de negocios. Un oligarca. ¿Ah, sí? Ajá. Bueno, no me meteré en asuntos personales. Natasha, ¿puedo quedarme unos días? Julia, claro que puedes. Debes hacerlo. Tengo una habitación libre. ¿Quién es? Está abierto. Adelante. Julia. No puede ser. Mi bebé. Prosha, querida. Estás aún más hermosa. Gracias. ¿Y tú cómo has estado, Prosha? La edad pasa factura, pero de alguna manera no sabemos. ¿Cuánto tiempo te quedarás? No lo sé. ¿Cómo te enteraste? ¿Te envió mi padre? Sí, creo que uno de los taxistas se lo dijo, pero no le creyó. ¿Por qué no viniste a casa? No tengo casa aquí, Prosha. ¿Sí, Max? Julia, tienes que hablar con él. Solo habla con él. Por favor, ven conmigo. Están esperando. Vamos. Decídete. Natasha, dejaré mis cosas en tu casa, ¿sí? Claro, déjalas. Vámonos. Espera, voy por mi bolso. Vámonos. Cariño. ¿Cuánto hace que no nos vemos? No serás mi niñera. No me lo recuerdes, por el amor de Dios. Oye, ¿quién es el cliente? ¿No ha llegado? Se encuentra por allá. El que está sentado. ¿No? Sanitarios. Mantenlo vigilado. Llámame si necesitas algo. Bien, nos vemos. ¿Hola? Hola. ¿Cómo va el guión? Todo va bien, dime. Llamaron a uno de los números de teléfono. Creo que la están investigando. Entendido. Sí, entendido. Buena suerte. Adiós. Sí. No, no, no. Hola, hija. Bienvenida. Vamos adentro. Ven. El mirador detrás de la casa sigue ahí. ¿Aún lo recuerdas? Sí. Ven por aquí. Vaya, lo conservas. Cuando lo hiciste, tenía solo siete años. Y te cortaste. ¿Aún tienes la cicatriz? Me casé hace unos cinco años. Aunque, la verdad, no tuvimos hijos. Así que no podré darte hermanos. Me da gusto que te vaya bien. Sí. ¿Y tú qué tal? Sabes, cuando salí, traté de encontrarte, pero no querías que te hallara. Pensé que, después de un tiempo, si querías, tú volverías. Pero la verdad, no pensé que pasaría tanto tiempo para volverte a ver. No quería volver, para ser honesta. No quería. Sí. Fui un mal padre para ti. Y un mal marido para tu madre. Por favor. Ya nada de eso importa. ¿Y a qué te has dedicado? Todo eso es basura. Buen día. Haz que vaya a la sala de reuniones e instala los micrófonos. Y si todavía la están siguiendo, es arriesgado. Como todo lo que hace ahí, pero no podemos hacerlo sin escuchar. Tienes el equipo ahí, ¿verdad? Bueno, avísale y luego hazlo. Bien. Cuando la clínica se incendió, básicamente me mudé a Moscú. Tuve dos oportunidades de trabajo. Aquí está su té. Una de ellas era ser voluntaria en el extranjero. Vete ya. Aquí, bueno, también sería de la Cruz Roja. ¿Y ya estás lista? Casi. Solo falta aprender el idioma. Bueno, ahora que has vuelto, quédate unos días. Bueno, tal vez un par de días. Gracias por eso. Tamara, ven aquí. Quiero presentarte a mi hija, Julia. Ya te la había mencionado. Mucho gusto. ¿Qué tal? Esta es mi esposa. Encantada. Tamara. Bienvenida a tu casa. Muchas. Gracias. Diles que preparen la habitación en la casa de huéspedes. Por supuesto. Estamos muy contentos de que estés aquí. Julia, este es tu teléfono. Sí. Se te debe haber caído. Lo encontré en el auto. Muchas gracias, Proja. Bienvenida. Siéntete como en tu casa. Gracias. Si necesitas algo, avísame. Es un gusto tenerte aquí. Descansa un poco. Mañana charlamos y me cuentas sobre ti. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí es donde vivían los Pelki. ¿Recuerdas? Sí, es verdad. Sí. El tío Grisha murió. Y sus hijos. Me vendieron la parcela. Hace unos cinco o seis años. Aquí en el jardín. Construí un invernadero. Sí. Es hermoso. ¿A qué te dedicas? Ah, nada. Solo soy camionero. ¿Eres transportista? Sí. Sí, es un negocio legítimo. Lo que solía hacer ya quedó atrás. Mira qué hermoso es aquí. ¿Puedo tomar una foto? Por supuesto. ¿Te gusta la fotografía? Bueno, un poco. ¿Recuerdas a Chaza? Oh, Julia. Mira cuánto has crecido. La niña ya creció. La niña ya creció, ¿no? Hola. Hola. Mírala. Déjame darte un abrazo. Mi esposa Procha me dijo que te trajo aquí. ¿Qué te pasó? Me quedé dormido al volante. Menos mal que no había nadie más en el auto que yo. Ahora trabajo para tu padre, cuidando el césped... Está bien. Basta de pretensiones. Cállate. A trabajar, a trabajar. Ponte a trabajar. ¿Qué tal? Hola. Después de todo, aquí estamos. Dijiste que tenías algo sobre Zahar, Demorashov. Acceso a los pagos de una empresa muy interesante. ¿Dirigida por Demorashov? A través de un prestanombres, aquí está la clave. Un token de un banco muy importante que está en Moscú. Lo necesito de vuelta en dos días. De acuerdo. ¿Qué más? Hay un gran negocio de equipamiento médico en el puerto. Pero aún no hay detalles. No te preocupes, lo investigaré. Avístame cuando lo sepas. Pero por favor, no me des información no verificada como la última vez. Lo sé, lo sé. Hay tanta información que no tengo tiempo de procesarla toda. Y por cierto, algo más sobre Zahar. Su hija vino a verlo. Hacía 20 años que no venía y ahora está aquí. ¿Y qué dicen en el puerto? Puedo averiguarlo. No lo hagas. Solo ocúpate del equipo médico. No me interesan los asuntos familiares. Hasta luego. Hola, soy Alic, el hermano de Tamara, que ahora es tu madrastra. Hola. Yo soy Julia. Sí, ya lo sé. ¿Cuánto tiempo te quedarás con nosotros? No lo sé. Aún no lo decido. Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. Es aburrido. ¿Te aburrirás antes de irte? No, está bien. ¿Para cuándo es tu boleto? Aún no tengo boleto. Oh, qué triste. Oye, aquí fue donde creciste, ¿no? Más o menos. Así que ahora es la casa de huéspedes. Ajá. ¿Y vas a volver a Moscú? Trabajas en la Cruz Roja, ¿no? ¿Por qué le interés? Déjame hacerte una foto, ¿sí? Ali. Párate ahí. Hasta luego. Negocios. Anda, anda. Hola. ¡Ya llegamos! Todos juntos, vengan. Así. Sonríen. Hola. Muy bien. Sonríen. Ajá. Bien, permítanme un momento. Ya voy. Sí, adelante. Solo voy a hablar con mi hija. Lo siento, tengo asuntos que atender con ellos. No me echarás de menos, ¿verdad? No, no, estoy bien. Nada justo. Quiero salir a dar un paseo, ver qué ha cambiado. Ah, es verdad. Han cambiado cosas. ¿Quieres un auto? No, como tomaré algunas fotos, caminaré. De acuerdo. Ven aquí. Vigílala. Asegúrate de que esté bien. Desde lejos. Yo me encargo. ¿Sí? Te están siguiendo. No te preocupes, sal de la plaza. Te daré indicaciones. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Sospechan de mí? ¿Querían matarme? No lo creo. No les diste razón, ¿verdad? Tus documentos están en orden. Gracias. ¿Qué fue entonces? Creo que lo enviaron para vigilarte por tu seguridad. Vaya, qué caras tan interesantes. ¿Los conoces? Shimanov, director del puerto. Yakubovsky, vicegobernador de economía. Turina es la presidenta del tribunal de arbitraje de Pomorsky. Y tu padre es el enlace entre todos ellos. ¿Cómo está Vania? ¿Quién? Mi hijo, Vania. ¿Cómo está? Ah, lo siento. Él está bien. ¿A qué te refieres? ¿Puedo hablar con él? Creo que no. Por favor, al menos por teléfono. Definitivamente arreglaremos algo. ¿Pasa algo? Verás, no hay forma de que podamos espiar a todas estas personas. Cualquier cara nueva en la casa de tu padre levantaría sospechas. Pero tú podrías. ¿Yo podría qué? Eres su hija. No despertarás sospechas. Ah, la casa de tu padre probablemente tiene algún tipo de sala de reuniones donde conversan. No lo sé, yo no he estado en la casa con ellos. Solo en el invernadero. ¿Puedes esconder esto en el invernadero? En algún lugar discreto, no sé, en alguna lámpara o en un borde. ¿Puedes? ¿Qué es esto? Un micrófono, un cable. ¿Puedes? No lo sé, lo intentaré. Es bueno que no tengas miedo. No hay nada que temer. Pero si te sientes amenazada, vete de inmediato. ¡Giulia! 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 Aves migratorias. ¡Giulia! 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 De acuerdo, quédate aquí. Entendido. ¿Cómo estás, hija? No pasa nada. Lo siento, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo para ti. Oh, vamos. Si necesitas algo, dímelo. Lo haré. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. ¿Quieres venir al puerto conmigo? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, la bahía, los barcos. Estupendo, sí, claro. Déjame voy por mi cama. Vamos, te esperaré. No tardaré, iré rápido. ¡Sahari, vay! Sí. Más tarde, más tarde, te atiendo. ¿Te gusta estar aquí? Es estupendo. ¿Qué, tienes tu propia nave? Solemos fletar barcos y contenedores, pero nosotros tenemos las nuestras y no solo barcos. Al puerto llegan barcos de todo el mundo. Y usamos nuestros camiones para llevarlos a todo el mundo. La compra-venta aporta buenos ingresos. Suena que es complicado. No es para tanto. Lo siento. Tengo que ir a la oficina. Reunión de negocios. Y tú, si quieres, puedes ir aquí y pasear y tomar fotos. ¿De verdad puedo hacerlo? Puedes hacer cualquier cosa. No olvides de quién eres, hija. Estupendo. Adiós. 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 ¡Vamos! ¡Zahari Bunch! Pediste que se hicieran contratos. Ah, sí, sí, sí. Es cierto, han hecho algunos ajustes aquí. Bueno, echa un vistazo. ¿Ya estás aquí? ¿No estás perdida? Aquí todo el mundo te conoce. Lo siento, no tardaré. No te presentaré. ¿Eres Julia? Hola, Costia. Ni siquiera sé qué decir. Para empezar, me alegro mucho de verte. Yo también. Y estoy feliz de que estés viva. Sí. Han pasado 18 años. Qué veloz. No eras muy bueno en matemáticas antes. Tuve tiempo de hacer cuentas ayer cuando me enteré de que estabas aquí. Pero no sabía que venías al puerto. Bueno. ¿Tomamos un café? Me encantaría. Por favor. No has cambiado nada. Ah, sí. ¿Tú tampoco? Zahar. Sí. Sabes que los equipos médicos no son mi especialidad. Y solo accedí a este trato por una razón. Eres mi amigo. Sí, lo agradezco. Y no me gustan estas transferencias y no quiero parecer pálido delante de mis socios. A ellos tampoco les gusta. Contabilidad, inspecciones, impuestos. ¿Por qué? Sí, ma. ¿Qué te preocupa? Tengo todo listo. ¡Pero está en euros! Así es. Todo el equipo viene de Europa. Y mis compañeros son de Sudamérica. Es como dicen, dos grandes diferencias. Y necesitas dólares, por supuesto. ¡Claro! No podré cambiar tanto a la entrega. Zahar. Tenemos que hacerlo. Hagámoslo. De acuerdo, lo haré. Mi esposa y yo queríamos tener un niño para cuidarlo. Pero yo tenía trabajo. Ella tenía dudas. En fin, no lo decidimos enseguida. Pero luego, no lo logramos. O mejor dicho, se fue. ¿Y tú? Seguro que te vas al extranjero. ¿No quieres quedarte? No hay nada que me retenga aquí. ¿Cómo entonces? Sí. Yul, tengo una pregunta. ¿Pregunta? Yo, bueno, quería... Lo necesito para mañana. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Solo recordábamos cosas. Es precioso. Vamos a tener una fiesta esta noche. Tamara la organiza con motivo de su regreso. Así que te estaré esperando. Gracias, señor. Mientras date una vuelta por el ayuntamiento. Nos vemos esta noche. Sí, nos vemos. ¿Cómo va todo? ¿Qué te parece? ¿Qué buscas? Quiero pagar el café. Esta es la cafetería de las autoridades portuarias. Todo es gratis. ¿Qué tiene que ver con la autoridad portuaria? Déjame decirte algo. Soy su socio estratégico. ¿Qué pasa? Está bien. Debería haberme llevado a Genka. ¿Sabes conducir? Sí, claro. Llévame a casa. Me siento cansado. Ve por el auto. Te alcanzaré. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno. Sí, sí, sí. No, no. 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 Sí, sí, sí. No. No, no. Bien. No. Sí, sí. Ay, me saltó un semáforo en rojo. Bueno, ya pasó. ¿Estás bien? No pasa nada. Tamara, tú sí que sabes organizar. Zahar Ivanch quería salir de la ciudad contigo y yo le dije, Tamara, quizás sorprendamos a la capital. No hay problema, lo haremos. Y quería que todo fuera de primera. ¿Te gusta, Julia? Sí, me gusta mucho. Muchas gracias. Julia, ¿qué más haces además de salvar a los pobres niños africanos? Ayudo a la gente en general. También me gusta la fotografía. Lástima que no sea fotogénica. No me gusta que me fotografíen. Como todos por aquí. Eso no es verdad. Me encanta una buena foto. Me aseguraré de preguntarle a Zahar y organizarle una exposición en algún lugar del extranjero. Lo siento. Qué oportuno. ¿Se pusieron celosos? Quedan bien juntos. Sí, son buena gente, pero... Alix. Así es. Zahar Ivanch llevaba mucho tiempo esperando a su hija. Salud. Por venir, familiares. Hay que tener cuidado con Tamara. Sí, ¿por qué? Parece tan agradable. Siempre y cuando no te interpongas en su camino. Bueno. Gracias. Bueno por nosotros. Todos hacen sus copas. Vamos, se quedará y se irá. Así que, ¿estás soltera? ¿Hay alguien en Moscú? Kostya, no quiero hablar de mi vida personal ahora mismo. ¿Por qué? Este es el mejor lugar para hacerlo. Aquí es donde nos besamos. ¿Recuerdas? Dijiste que no besaba bien y tú eras buena besadora. ¿Sí? Así que tenías con qué compararlo. Sí. No me acuerdo. Eso fue antes de que empezáramos a salir. Tenías algún tipo de fiesta aquí o un cumpleaños. Entonces, ¿eso es lo que querías preguntarme en el puerto? No. Yul, yo no voy a explicar por qué no fui contigo. Solo diré que me arrepentí un millón de veces. Ya no importa. ¿Por qué no, Yul? ¿Por qué no es importante? Es muy importante. No te tomé en serio. Y fue un gran error. Pensé, a donde vaya esta niña de papá volverá. Estaba seguro. Y tenías razón, así que volví. Bueno, más vale tarde que nunca. No hablaré por todos. Solo diré... Me alegro mucho de verte. Yo también me alegro mucho de verte. De verdad. ¡Costia! Te necesito. Entra. Sí, claro. Hazlo rápido. Entendido. Oye. Julia, es una aburrida charla de negocios. No tenemos absolutamente nada que hacer allí. Vamos a charlar. ¿Qué hacías en el puerto? ¿Qué hacías en el puerto? Muy bien, caballeros. A la mesa, por favor. He hecho arreglos con el proveedor, pero él está exigiendo un intercambio. Así que a todos nos duele la cabeza. ¿Cómo cambiamos dinero por más dinero? ¿Cuál es la razón? No tengo ningún problema. Cállate. No tendrás dolor de cabeza. Es mi trato personal. El trato es personal. Y el banquero es común. El chico se va a Moscú mañana y decide cómo será el cambio. Hice un trato. Seguro que sí. ¿Es Ghost consciente de estos matices? Sí. Sahar Ivanch, en todo caso puedo encargarme de la transacción. Basta. Este no es tu trabajo. Mejor concéntrate en tus asuntos. Sahar, estoy muy feliz de tener a tu hija de vuelta. Por favor, perdóname, pero yo tengo que irme. Espera. Espera. He aquí un matiz que se aplica a todos. ¿Puedes explicarnos a todos qué es? ¿Qué es esto? Se trata del flete de cuatro barcos de carga seca cargados de grano. El punto de llegada era Irán, pero no llegaron a Irán. O tu puerto es un desastre, o nos estás tomando el pelo. Al final es tu empresa. Dame un par de días. Me daré cuenta y lo solucionaré. Resuélvelo. Todo el mundo lo ha oído. Todo el mundo fuera. Ya. Puebla. Tango. Tango. En reposión. ¡V Reus! Tango. Tango. ¡Suscríbete al canal! ¿Has oído algo sobre el fantasma? No, ¿quién es? Este apodo ha aparecido antes. Pensábamos que era un intermediario común, pero parece que nos equivocamos. ¿Puedes averiguar quién es? ¿Y entonces dejarás ir a mi hijo? Entonces habrá algo con lo que puedas ir a ver a tu jefe. No me estarás ocultando nada. ¿Seguro que está bien? No puedo decir que sea como en casa, pero es perfectamente seguro. ¡Vaya! Constantín Morcín es el subdirector del puerto. Oficialmente responsable del enlace del puerto con la ciudad y la administración regional. De hecho, eso es lo que es. Los ojos y oídos de tu padre. ¿Qué? ¿Lo conoces? Sí. Fuimos juntos a la escuela. Eso es bueno. Puede que sepa mucho más de negocios portuarios que Zahar. Dime, ¿crees que podrías... ¿Podría qué? ¿Tienen algún conflicto? No. No tenemos un conflicto. Él es el padre de mi hijo. Lo tomaré y miré con el dinero. ¿Dónde me buscarás? En el Caribe, las Bahamas... Zahar lo encontrará. No pudo encontrar a su hija. Y hay tres peniques aquí. Estoy bromeando, estoy bromeando. Mira, ahí está Pijasta. Tamara, Alic, hola. Alic, no me hagas enojar. Julia, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Todo va bien. Me he dado un paso por la ciudad. Caeré más bonito. Ajá. ¿Y cómo era antes de que llegaras? Vete ya, ¿quieres? Tendrás que disculparlo. A veces puede ser tan tonto. No pasa nada. Julia, ¿has decidido quedarte? Negocios y todo eso. Tu papá creó una empresa a tu nombre. ¿Cómo? ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Arruiné la sorpresa. Pensé que lo sabías. ¿No le diste tu pasaporte? ¿Qué pasaporte? ¿Dónde está ahora? ¿Quién, el pasaporte? Mi padre. Ah, en mi oficina. Jul, espera. No le gusta ser distraído. ¿Por qué tomaste mi pasaporte? Empecé una empresa a tu nombre. Quería darte una sorpresa. ¿Qué no te gustó? ¿Por qué no? Abriste una empresa con mi pasaporte sin preguntarme. ¿Por qué no me gustaría? Me gustó. No, bien. Quizás puedas explicarme qué está pasando. Compro material médico en Europa. Y para poder sacarlo de la Unión Europea, necesitas no tener problemas con la ley. Necesitaba un pasaporte con antecedentes limpios y alguien en quien confío plenamente. Y decidiste elegirme a mí. Lo siento. Mira, papá, déjate de tonterías, ¿sí? Pudiste haber registrado la empresa con cualquier persona, tu esposa, cualquier persona de tu personal. No confío en ellos. Gracias por llamarme papá. Pensé que no lo harías por principios. Bueno, ¿qué tipo de empresa es esta? ¿Qué tipo de acuerdo planabas hacer? Siéntate. Siéntate. Eso es exactamente lo que iba a decirte. Hay que platicar de esto. Primero. ¿Qué? ¿No te sientes bien? ¿Tu corazón? ¿Qué pasa? ¡Tamara! ¡Ayúdame! Resiste un poco. ¿Qué pasó? Ambulancia, ahora. Espera. Disculpe, soy la esposa de Zahar de Morachov. Quiero saber qué le pasa. Está grave, en cuidados intensivos. Lo siento, no estoy a cargo de él. ¿Quién? ¿Qué lío tienes aquí? Oye, Tamara, vamos, cálmate. Todo va a estar bien. Zahar tiene a los mejores especialistas. ¿Qué clase de especialistas hay? Es el tercer año que lo tratan en el extranjero. Calma, Ben. ¿Alik está en Moscú? Sí. Volverá esta noche. Chica, chica, chica. Soy Tamara de Morachov. Quiero saber qué le pasa a mi marido. No lo sé, solo soy una enfermera. Pregúntele al médico. ¿Qué demonios es esto? Tomoshka. Julia de Morachov. Soy Tamara de Morachov. ¿Cómo está? Está despierto. ¿Quién es Julia de Morachov? Yo. Tres minutos, no más. Hagámoslo rápido. ¿Qué está pasando? Soy su esposa. Dijo que solo quería ver a su hija. Ven acá. Cálmate. Debes de calmarte. ¿Cómo estás, papá? Soy casi increíble. Ya veo. Sí. Sí, sí. Hay algunos problemas a largo plazo. No lo niego. ¿Por qué no lo dijiste? No quería eclipsar tu regreso. Así que antes de que sea demasiado tarde, quiero hablar contigo. Papá, no hagamos esto. Oye, 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 escúchame. Esa empresa que registré para ti, en el acuerdo de equipos médicos, hará un buen dinero. Creo que te podría ser útil ese dinero. Papá, no hagamos esto ahora. No, no hay tiempo para más tarde. Necesito tu ayuda, hija. ¿Y qué tipo de acuerdo? ¿Es legal? No es algo que rompa la ley de nuestro país. ¿Las leyes de qué país se está violando entonces? En primer lugar, vamos a enviar este equipo a Oriente Medio, a un país bajo sanciones internacionales. Así que hay algunos matices en el acuerdo. ¿Costia lo sabe? ¿Costia? Sí, este acuerdo fue idea suya. Conoce todos los detalles. Escúchalo. 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 Mira, facturas de carga, certificados. Y aquí están los contratos. Puedes revisarlos. ¿No está todo esto disponible electrónicamente? ¿Por qué? Es más fácil de leer en papel. ¿Puedes explicarme por qué hay tanta urgencia? ¿No lo entiendes? No lo entiendo. Zaharibanch quiere introducirte en su negocio. Ese es el objetivo de este trato. ¿Por qué ahora? Bueno, solo puedo especular. Teniendo en cuenta la difícil relación con Tamara y el estado de su salud, quiere hacerte su heredera. ¿Estás bromeando? ¿Quieres que reserve una mesa esta noche? Vamos a cenar, vamos a hablar. Costia, no esta noche. Estoy muy cansada. Ahora tenemos que estudiar todos estos documentos. Yul, es solo una transacción ordinaria, salvo pequeños matices. Costia, estoy muy cansada. Hagámoslo en otro momento, ¿sí? ¿Y qué? ¿Es una transacción legal? Supongo que sí. Solo que es raro. La cantidad es algo insignificante. Zahar mantiene el acuerdo bajo su control. Puede que una parte de la cantidad se pague en efectivo. Aunque Tiorina solía encargarse del retiro en efectivo. ¿Juez? Ajá, con un rico historial. Hace unos 10 años ascendió en su carrera. Se detuvo con la criminalidad descarada. Y ahora nos resulta muy difícil acercarnos a ella. Aunque tenemos más material sobre ella que todos ellos juntos. Pero si te hicieras... Amiga de ella. Es amiga de Tamara. La mujer de mi padre. Entonces, hazte amiga de Tamara. Hola, soy Meladic. ¿Están listos? Aquí tienes. ¿Quién es? Tómalo. Tu hijo. ¿Hola? Hola, mamá. Vani. Sí, hola. Hijo. Hijo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Dime. Sí, estoy bien. Normal. Todo va a estar bien. ¿Escuchaste eso? Sí, eso dijeron. ¿Tú estás bien? Sí, claro. Está bien. Gracias. ¿Tu padre sabe lo de tu hijo? No sabe. No quiero que lo sepa. Bueno, al menos no todavía. Muchas gracias, André, me tengo que ir. Me quedaré. Tengo otra cita. Los papeles, que no se te olviden. Gracias. ¿Cómo se encuentra tu padre? Ya está mejor. Gracias. Entendido. Por favor, disculpa la espera. Tecnicismos contables. Está bien, está bien. No tengo prisa. En los tiempos que corren, eso es un lujo que... solo tienen los verdaderos ricos. Aquí está la firma. Aquí está el sueño. El envío llegará en dos días. Ha sido un placer conocernos. Fue un gran placer hacer negocios con usted. Lo mismo digo. No, papá. Hola. No ha venido. No contesta su correo. ¿Pueden comprobar su número? Gracias, señor. Luego firmó los papeles y se fue. Así que mi participación fue mínima. Sí, él también te saludó. Lo estás haciendo muy bien, Julia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? El cliente ha pagado el cargamento. Lo tomamos y lo enviamos a Oriente Medio. ¿Y qué hay ahí? ¿Tu empresa también está ahí? ¿Quién es tu cliente? Tú. Ahí también está tu compañía. No te preocupes. Todo está bien. Voy a volar a Alemania esta noche y voy a recibir algún tratamiento allí. Vuelvo en una semana y finalmente te pondré al día. Papá. Me alegro que estés lista. Pero estamos haciendo todo lo que podemos. Gracias. ¿Por qué no se me permite ver a mi marido? Por favor, ya le dije. Lo siento, pero mi horario de oficina ha terminado. No puedo ayudarme. ¿Quién te dejó entrar? Tamara. ¿O fue Sahar quien dijo que no dejara entrar a nadie más que ella? No, estoy ocupado. No, espera. ¿Cuál es tu apellido? Quiero su nombre completo. Sahar Ivanchi nos ayuda. Le agradecemos, pero ya sabes, no tenemos dinero suficiente para reparaciones. En serio. Míralo tú misma. Diagnósticos. Ni siquiera tenemos diagnósticos. Un almacén de equipos que no funcionan. Ya veo. ¡Espera! Tamara, ¿te vas a casa? Sí, voy a casa. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Está loca. Tamara. ¿Entonces vas a tener una fiesta de pijamas? ¿Max? ¿Jule, verdad? Odinstoff. Y Natasha me lo dijo. Tú no eres tú. Escucha, eres genial. Hola. Tantos años. Bueno, basta de abrazos. Vamos. ¿Qué tal en esta ocasión? Por supuesto, vamos. Ya voy. Mira. Max no ha cambiado nada. Sí. Pero le gusta beber al maldito. No importa, locura de él. ¿Estás con él? ¿Qué? No, yo no bebo nada. ¿De qué estás hablando? No hablo de eso. Quiero decir si vives con él. Ah. Sí, ya ha pasado un año. ¿Por qué no dijiste nada? Aquí, chicas, es lo que debería ser normal en la mesa. Sí. Ya me está dando diabetes tu té y tus pasteles. Ni qué hablar. Cielos. Bueno, Jule, vamos. Dime, ¿cómo estás? Qué bien. ¿Estás encurtiendo los pepinos tú mismo? Sí, todos lo hacemos. Sí, mira, quiero decir, trabajo en el puerto. Podrías decir que soy colega de tu padre. Max, no empieces. ¿Cuál es el problema? Si necesitas algo, llámame. Max, te voy a echar. No, primero tomamos una copa, luego un aperitivo y luego... Y luego lo echarás. Sí, y luego me echarás. Vamos, está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está ¿Qué? El auto es suyo, aquí tiene Sahari Banch está ahora en la clínica de Berlín Me pidió que le dijera que se pondrá en contacto con usted Que tenga un buen día Escucha, Yul, está sonando ¿Quién es? No lo sé ¿Hola? Yul, hola Tengo un par de facturas para firmar Es para el equipo médico ¿Nos vemos? ¿Dónde estás? ¿En el puerto? Correcto Bien, voy para allá Te espero ¿Ya viste esto? ¡Guau! Santo cielo ¡Vaya! ¿Nos vamos? Cuando quieras Juliana, hola Hola Si fueras Tan amable de firmar aquí Dime, ¿ha llegado el cargamento? ¿Está en el puerto? Sí, llegó ¿Me permites verlo? ¿Qué pasa, Acostia? ¿Ahora qué? Ya firma, por favor, ¿sí? Bueno, entonces no firmaré nada ¿Qué tanto has encontrado? Lo que tú digas Hola Max Sí, hola Escucha, ¿dónde estás? Estoy en el trabajo Necesito tu ayuda ¿Qué pasó? Estoy confundida con el papeleo Estoy en el puerto Así que estás en el puerto Necesito que me ayudes Voy a buscarte ahora Gracias ¿Sólo para ver la carga? Sí, solo para ver No quiero que papá piense que estoy indefensa Vaya, vaya Aquí está Aquí están sus papeles Por favor, firme el informe de la autopsia Solo por si acaso Gracias Gracias Aquí están Tu padre quiere hablar contigo por video en la oficina Lo siento, Julia, por no poder estar en persona ¿Sabías que la carga de los contenedores no coincidía con las cartas de porte? Costia, déjanos solos Sí, lo sabía Bueno, qué negocio tan maravilloso, contrabando Básicamente ¿Qué más? ¿Drogas? ¿Armas? No, no, ni armas, ni drogas Solo lo que puedes vender oficialmente, pagando un poco menos de impuestos Y querías arrastrarme a todo esto Julia Has viajado por tantas ciudades, tantos países ¿No viste las mismas cosas allí? ¿Sabes? Volví porque quería verte Para verte diferente, pero veo que nada ha cambiado Simplemente no quieres ver estos cambios Mira nuestra ciudad Está prosperando Los únicos delitos que se cometen en ella, economía Prosperando Veo que Costia también está prosperando Costia es un buen intérprete, pero Le falta ambición para hacer grandes cosas Y tú eres mi hija Julia, quiero dejarte todo lo que tengo Si no te importa, por supuesto Julia, ¿necesitas que te lleve? Gracias, vengo en el auto Llámame si necesitas algo He comprobado el envío como me pediste Es otro equipo médico No está en el albarán de entrega ¿Y qué tiene que decir Sahara al respecto? ¿Qué estás diciendo? Admitió que hacía contrabando Quería que me metiera en su negocio ¿Qué debo hacer? Date cuenta que esto es muy peligroso No solo se dedican al contrabando El otro día mataron a mi informante Julia, si decides Por desgracia, las decisiones aquí las toma usted Y quiero a mi hijo Ya veo Sí, y el bicho Cuando tengas oportunidad, quítalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja de acelerar! ¿Qué? ¡Deja de acelerar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me encuentras bien? Estoy bien. Sangre. ¿Sangre? Tontería, soy resistente. No entiendo lo que ha pasado. No se detenía. Falla de tus frenos. Qué raro, el auto es nuevo. Tal vez alguien ayudó. ¿Qué significa? Después te lo explicaré. Ahora no. Y una cosa más. Si averiguas. El nombre de fantasma. No se lo digas a Stachewski. Adiós. ¿Qué sucedió? Si, Yul, tu manguera de líquido de frenos está aplastada o rota. Aunque, ya sabes, aunque sean nuevos, no te preocupes. Llamaré a un amigo y él lo arreglará. Muy bien. Sí. Estoy de vuelta. ¿Por qué no estás en casa o te fuiste? Estoy con un amigo. Ven a casa. Necesito hablar contigo. Bien. Voy para allá. Adiós. Yulia, ¿cómo está el auto? Hola. Está descompuesto, papá. ¿Cómo? Es un auto nuevo. Está bien, yo me encargo. Toma asiento. Bueno, no me voy a andar con rodeos. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un diagnóstico pésimo. Y... No me interrumpas. Ya sabes lo que quiero. Si te interesa, te presentaré a mis socios como sucesor. ¿Y si no me interesa? Te daré dinero para resolver lo de tu hijo. Cuando dejaste Pomorsk, estabas embarazada. Tengo buenas conexiones en todas partes. Sé que diste a luz. Sí, así fui. No está en el pasaporte. ¿Está vivo? Por supuesto. Qué alivio. Entonces, toma tu decisión. Pero mientras la tomas, quiero que, por favor, me expliques otra cosa. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no. 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 Por supuesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigues fanfarroneando. Dices lo mismo que le decías a tu madre. Entonces no entendía muchas cosas. Papá, de verdad no quiero que mi hijo sea como tú. Tengo mucho miedo de eso. Así que decidiste que como tenía experiencia, prefería ir a la cárcel. Hiciste un trato con los investigadores y elegiste lo que pensaste que le favorecería a tu hijo. Lo siento de verdad. Sabes, no tengo a nadie más que a Bania. Así que mi nieto se llama Bania. ¿Y le has hablado de mí? Ve a tu habitación. Le dijo a su padre que trabajaba para nosotros como informante. Lo sé, Julia me lo dijo. ¿Y qué le dijiste? Te invitó a salir en una cita. Supongo que desarrollaste un gusto ahí. ¿Qué tiene que ver eso con... ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Si tu informante está expuesto, lo primero que tienes que hacer es sacarlo de la operación. Lo sé, pero Julia piensa... ¡Me importa un bledo lo que piense! Es una civil y si le pasa algo, los jefes terminarán todo. Sin importarles las consecuencias. Lo sabes. Muy bien. Vas a volver a Moscú. Y yo me encargaré de Julia. El auto fue reparado. El capataz dijo que había algún tornillo redondeado y el freno. Aquí tienes. ¿Cómo estás, Jules? ¿Te peleaste con tu padre? No lo sé. Decidimos reunirnos con todos hoy. ¿Salimos? ¿Ya estarán los de la escuela? Ay, no. Hoy paso de verdad. No tengo fuerzas para nada. Julia. Escucha. ¿Crees que pueda conducir tu auto hoy? Tal vez no, Natasha. Acaba de ser reparado. El perno se aflojó, pero lo atornillaron de nuevo. ¿Entonces me lo prestas? Muy bien, Betty. ¡Oh, Julia! ¡Te adoro! No bebas, ¿me oyes? No bebas. No bebas. Buen día. Toma asiento. ¿Dónde está Andrey? Andrey. El mayor Melody que está en Moscú y en un nuevo caso. ¿Un nuevo caso? Julia. Si has resuelto la operación, no te quedas en la ciudad. No puedes hacer eso. Es peligroso. Es por eso que también volverás a Moscú. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Misión fallida. Sí, por supuesto. Que informaré a mis superiores. Pero solo después de que regresemos. ¿Quieres que me vaya, no? Miedo a tus superiores. Sin importar lo que le pase a mi hijo. Bueno. Escucha, Julia. Te equivocas. No importa. Solo me iré cuando mi hijo esté libre. ¡Natasha! ¡Jesús! ¡Natasha! Señora, señora, no puede estar aquí. ¡Retroceda! ¿Dónde está? Natasha. Julia. ¿Estás loca? ¿Qué crees que hacías? Hola. Déjame verte. ¿Te imaginas? Ni siquiera me di cuenta de dónde había venido. Giré la cabeza. Se acercaba a toda velocidad con los faros apagados. Ni siquiera tuve tiempo de asustarme. ¡Uf! Cuando abrí los ojos, estaba aquí. Es una pesadilla. ¿Por qué el chofer huyó de inmediato? Julia. Lo siento. Prometo arreglarlo. Al diablo con el auto. Lo principal es que estás viva y bien. Es hora de su tratamiento. Ay, no. ¿Tienes que ir a tu tratamiento? Sí. ¿Esperarás? Ajá. Esperaré. Vamos. Sí. Espera, yo puedo sola. Le dije a mis chicos que encontraran al camionero. Bien, pero si no es de los tuyos. Hija, eso no lo sabemos. Vámonos. Entra, entra, vamos. Te diré algo. Vámonos. Vamos. Aquí es donde tu madre y yo solíamos pasar el rato antes de casarnos. Sí, lo sé. Y se casaron en esta iglesia. Mi madre me lo dijo. Sí. Estuvo genial. Sé que me culpas por su muerte, pero... Papá, por favor, no. No, quiero que lo sepas. Si fuera posible traer de vuelta el pasado, haría cualquier cosa para mantenerla con vida. Papá, no puedes volver al pasado. Julia, quiero decirte que tus amigos del comité están equivocados. Fantasma no está a cargo de nuestros asuntos. Ni siquiera tiene voto de calidad. Se encarga de los asuntos financieros que no forman parte de los registros oficiales. ¿Que el fantasma es un contador en la sombra? Básicamente, sí. Cientos de esquemas de evasión fiscal. Dinero en efectivo, en tránsito, sobornos, y así sucesivamente. Está todo en su cabeza, en cuadernos, en archivos. Así que estás en el camino correcto. ¿Y luego? Si se... llevan al contador, se llevan a todo el mundo, incluido a mí. Papá, tarde o temprano se los van a llevar de todas formas. Ya lo sabes. Y los demás también lo saben. Julia. Te daré al contador. Si liberan a mi nieto. Pero la operación ha terminado. Me han sacado del caso y... Llama antes de que cambie de opinión. Llama, hazlo. Llama. Y una condición más. Antes de empezar a hablar, quiero ver a mi nieto. Quiero ver a Bania. ¿Y qué? ¿Dónde están? Están en camino. Julia lo prometió. Solo quiero hablar con él. No. Ahora no. Entiendo correctamente que está dispuesto a darnos el nombre de la persona que... Si cierras el caso contra mi nieto y lo dejas salir cuanto antes. Primero quieres oír algo y asegurarte de que no es un engaño. ¿Recuerda a su informante de la autoridad portuaria? Sé quién lo ordenó. El capitán del puerto, Shimanoff. Puedo nombrar al autor. Y también al hombre que aquí en Moscú se ocupa de nuestro efectivo en tránsito. ¿Qué quieres a cambio? Ya te lo dije. Que liberen a mi nieto. No puedes ponernos condiciones. Hago una llamada y en un par de horas todas las pruebas habrán desaparecido. En el mejor de los casos obtendrán... ...un par de cabezas de turco. Papá, dime qué tanto está involucrado Kostya en todo esto. Kostya siempre ha estado involucrado solo en negocios legítimos. Incluso quería serlo director de puerto. Y... Así que no tienes que preocuparte por él. Es Kostya el padre, ¿verdad? De Bania. Papá, él aún no lo sabe. No quería que... Muy bien, entiendo, hija. Ya lo resolverás. Adiós. Nos vemos. Adiós. Vamos. ¿Sí? Hola, ¿estás en Moscú? Sí. Papá me pidió que hiciera algo aquí. Estaré ahí mañana. Nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Ajá. Bien, claro, nos vemos. Te llamaré. Adiós. ¿Sí? Los superiores han aprobado el acuerdo. Iván será libre en un par de días. Gracias. ¿Qué tal si celebramos esta noche? Hoy no puedo, luego te llamo. Es una pena. ¿Negociaciones comerciales? Algo así. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy divorciando. ¿Qué quieres decir? Lo que oíste. Nuestro matrimonio se vino abajo hace mucho tiempo. Vivimos separados. Ella en Moscú, yo allá. En fin, pidí el divorcio y yo acepté todas sus condiciones. Se quedó mi casa, mi piso de Moscú, mi auto, todo. ¿Y dónde has estado estos años? Me fui a Cuba. Me gustó tanto estar allí que decidí quedarme. Renové mi visado y empecé a buscar la manera de conseguir un permiso de residencia. Pero tu padre me llamó para darme la dirección del puerto. ¿Y luego? Me advirtió que no conseguiría el puesto enseguida. Volví en una palabra. No fue el mejor de los años. Sé que esto va a sonar terriblemente estúpido en este momento. Dejemos todo y vayámonos. ¿Ir a dónde? A cualquier sitio. A Europa, África, incluso al Polo Norte. Estás loco. Me volví loco hace 18 años, cuando cometí el mayor error de mi vida. Te quiero. Te quiero ahora. Incluso más que entonces. Creo que el 15% es demasiado. Muy bien. Disculpen. Recogieron un desnudo ayer. Jeremy y Buremenetz, y hoy en su banco la incautación ha comenzado. Triste. Tendremos que encontrar otro banco. Cierto, el porcentaje será un poco mayor, pero... Yo podría hacerlo. Deberías irte de vacaciones a algún sitio. Bueno, a Cuba, por ejemplo. ¿No has ido? ¿Es eso? No. Tengo un niño desaparecido. Fui al barrio y se ha ido. ¿Qué niño? El que resolvió el problema del soplón. O tal vez él... No puede. No hay tal vez con este muchacho. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros decidiremos. Pueden retirarse. Escucha, Sahar. Encontramos al camionero. Ya sabes, al que buscabas porque tu hija... ¿Y? Un drogadicto. Le pagaban para asustar. Pero nunca para matar. ¿Y quién pagó? Lo estamos... Investigando. Parece uno de los tuyos. Arréglalo. Sí. ¿Qué sucede, mi amor? Sí. Yulia. Zaharibanch está muerto. ¿Qué? ¿Yulia? ¡Yulia! Se estaba recuperando. Creí que mejoraría. Pero se lo llevaron a Moscú enfermo como estaba. Yulia. Ojalá no hubieras venido aquí. Será mejor que vayas a... Tamara, ¿tú qué? Tamara. Es tu culpa que esté muerto. Tú ya... Déjame pasar. Dios mío. ¿Qué estabas haciendo en Moscú, eh? ¿De qué estás hablando? A los 18 años te importaba un bledo a tu padre. Pero ahora apareces. Estás aquí por la herencia, ¿sí? Deja de gritarme. ¿Qué te pasa? Ya me escuchaste. ¡Fuera de mi casa! Ay, por favor. ¡Fuera de aquí! ¿Estás loca? No tienes derecho a hablarme así. ¡Fuera de mi casa! Tamara, detente. Tamara. No tienes derecho a hablarme así. Vete de aquí. ¡Fuera de aquí! ¡Espera! No te metas. No te metas. Esto es un asunto familiar. Julia, espera. Tamara solo estaba jugando con el público. No entiendo por qué ella... No importa. No es culpa tuya. Y tienes todo el derecho a estar aquí. Es tu padre. ¿Qué pasa? ¡Costia! Ella dijo cosas tan... Lo solucionaré. Lo solucionaré para que te despidas de tu padre como se debe. Te lo prometo. ¿Qué es eso? No sé. ¿Hola? Teniente Belkin. ¿Puedo ver sus papeles? En realidad es la hija de Zahari Ivanovich. Así que pueden llevar su propia inspección fuera en cualquier otro lugar. Documentos, por favor. Por favor. ¿Qué está pasando? Tendrá que venir con nosotros. Pero... ¿Estás loco? En realidad su padre murió. Por favor, señor. ¿Qué es esta tontería? Julia, pará. ¿Qué es esta tontería? ¿Quién está al mando? Atrás, señor. Julia. Entienda, señor. Julia, te doy mi palabra. Lo arreglaré todo inmediatamente. Te lo prometo. Vamos. Todo va a salir bien. ¿Por qué me detuvieron? La seguridad del puerto nos informó que forzaron uno de los contenedores hace unos días. Mire, solo estuve una vez en el almacén. Estaba comprobando mi propia carga. Y puede comprobarlo en los documentos. Están en la oficina de mi padre, en el puerto. Lo haremos. Por supuesto que sí. ¿Y mi abogado? En camino. ¿En camino? Eso es lo que me dijo hace dos horas. Seguro hay tráfico. ¿Puedo al menos hacer una llamada? Lleva dos días bajo custodia policial. Está entre rejas como una criminal. No la van a acusar. Su padre está muerto. ¿Y qué quieres que haga? Tenemos que intervenir. Hablas en serio. Lo que quieres es ir a Pomorsk. Agitar tu identificación ahí. ¿Y luego qué? Se le harán preguntas. Preguntas que no puede responder. ¿Y luego repetir el destino de tu informante? ¿Y ahora qué hacemos? Esperar. Pido disculpas por mis colegas. Ha habido un error. Llevo tres días aquí por culpa de su error. ¿Tiene derecho a denunciar? Fue su culpa. Me impidió contactar a mi abogado. Los tres días. La están esperando afuera. Ajá. Hola. 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 Lo siento. Intenté sacarte antes, pero tu madrastra tiene más influencia de lo que pensaba. ¿Cuándo es el funeral? El funeral fue ayer. Ayer. Te retuvieron aquí a propósito. ¿Quieres que te lleve... allí? Yo. Me pude. ¿Qué? Creo en serio. De 이것 ayer. ¿Cómo murió? En la oficina, justo en medio de la reunión. Se puso mal. Queríamos llamar a una ambulancia. Tamara dijo que podía manejarlo por su cuenta. Trató de masajear su corazón. Llamaron a la ambulancia después, pero era demasiado tarde. Supongo que no sabías que... Zahar escribió un nuevo testamento. Lo escribió justo después de regresar de Moscú. Tamara supo que te había transferido todos los bienes. Se está vengando de mí por el testamento. Bueno, ¿qué te parece? Tienes seis meses antes de que el testamento entre en vigor. Y en esos seis meses, intentarás sacar de circulación todo lo que pueda. Y las posibilidades de que lo consigas son muy reales. ¿Hola? Sí, voy para allá. Julia... Depende de ti... Si decides resistir o abandonar la ciudad. Pero debes saber que... A través de Shimano Biturina, Tamara lo controla todo. La policía, el tribunal, la administración portuaria. Y retenerte en el centro clandestino. Créeme, son flores. Sí, por cierto, yo vivo solo y podríamos... Llévame con Natasha, me quedaré con ella. De hecho, dicen que Shimano va a cambiar toda la gestión del puerto. Excepto yo, por supuesto. Bueno, ese es el rumor. También hay rumores, por cierto, de que... Basta de hablar del puerto. Lo siento, lo siento. Sí, Yul, ya sabes, no te ofendas conmigo, pero tú, madrastra... Bueno, no es una maldita, pero es una maldita. Solo lo digo. Ya veo. Sí. Hola. Andrey, ¿tienes alguna noticia? Tienes mis condolencias. Te estoy preguntando por mi hijo, de hecho. Hay un problema. Quieren el nombre del fantasma. Tu padre nunca le puso nombre. Yul, afuera hay un abogado de Tamara. Pregunta por ti. Andrey, te llamo luego. Ah, mmm. Echaré un vistazo. Hola. Hola. ¿Quién es? Represento a la señorita Tamara de Murachov. ¿Qué sucede? Recibirá una gran indemnización. Varios millones de dólares. Varias propiedades. Si se hace la renuncia a la herencia, la cantidad es negociable. ¿Y quién es? ¿Y si me niego? La próxima vez el camión no fallará. Ya sabe a quién llamar. Buena suerte con eso. Oiga. Está bien, Max. Vete, ya voy. Tamara es copropietaria de varias empresas que operan en el puerto. Tu padre blanqueó dinero a través de ellos, siento decírtelo así. Ya entiendo, Dios. De todos modos, Tamara se ha hecho muy amiga de Tiurina. Y es ella quien decide el destino de la demanda contra ti. Pero el resultado del caso no será a su favor. Escuche, ¿y si no puedo hacer un trato con Tiurina? Hay otra persona que puede ayudar a decidir el destino de la empresa. No quería que fueras con él. ¿Quién? Dime, ¿quién? Shimano. Capitán de puerto. Un hombre muy malo. ¿Te despidió? Todavía no, pero creo que en un futuro muy próximo. ¿Tú conoces al fantasma? Personalmente no, pero... ¿Sabes cómo encontrarlo? Creo que solo tu padre lo sabía. ¿Por qué preguntas por él? Lo pregunto porque mi padre dijo que era muy importante para su negocio. Bueno, no solo para él. Lleva la contabilidad de mucha gente. Pero nadie la ha visto nunca, por eso es un fantasma. Ya veo. ¿Sabes qué? Tienes que estar dispuesta a llegar al final. Tienes que creer que va a funcionar. ¿Y yo? Te seguiré a donde sea que tú digas. ¿Está bien? ¿Diga? Galina Vasilevna. Por respeto a tu padre, tienes dos minutos. Galina Vasilevna. Mi madrastra cree que mi padre escribió un testamento estando loco. Y ahora me acusa de su muerte. ¿No crees que...? No pierdas el tiempo, querida. Y no me hagas hacer lo mismo. Haz un favor a todos. Firma lo que te pidan y lárgate de la ciudad. Galina Vasilevna. ¿Tal vez podamos ponernos de acuerdo? No hay suficiente dinero. Yo no sé si es verdad lo que dicen de ti. Y Zahar te estaba preparando para sucederle. ¿Habla con Shimanoff? ¿Qué le voy a decir? Bueno, si él te apoya. Entonces, la decisión sobre el tema de la herencia será a tu favor. Pensé que tú y mi papá eran amigos. Tu padre cometió muchos errores. Después de que se enfermó, perdió su estilo, su agarre. En fin, por supuesto, lo respetábamos. Así que creo que tú y yo podemos... ¿Qué quieres decir? Tu único trabajo para seguir en el negocio... Debes ser más amable... Conmigo. Y entonces, nadie te hará nada. Ni te orina, ni tu madrastra. Igor, Igor Vasilevich, déjeme ir. Igor Vasilevich, ¿estás loco? Déjame ir. Déjame ir, ¿me oyes? Déjame ir. Igor Vasilevich, por favor. Julia. Me voy. Era tu única oportunidad. Esa es la única oportunidad. Hola. Sí. Andrey. Realmente necesito tu ayuda. Vamos, cuéntamelo. Te ayudaré en lo que pueda. La tetera está caliente. Genial. ¿Y la leche? Tú la pediste. Lo pones en tu café. Nos vemos. Mm. Mm-hmm. ¿Qué pasa? ¿Dices que esta es la única manera de llegar al fantasma? Sí. Tienes el material. ¿A quién quieres que se lo dé? Teorina se dará cuenta que estás detrás de todo esto. Con eso cuento. Gracias. Hola. Siéntese. ¿Qué querías informar? ¿De acuerdo? He aquí la historia. De un juez de una pequeña ciudad portuaria. A ti, como periodista independiente. Aunque lo que es el periodismo independiente no existe y no existirá. De todos modos, estoy seguro que te resultará muy curioso. Voy a ver si hay algo que valga la pena. Hay una bomba. De acuerdo. Adiós. ¿Superó los poderes de... ¿Juestiurina? Tus padres trabajaban en el puerto cuando mi padre aún vivía. Y sé cuánto esfuerzo y dinero has invertido en el desarrollo del puerto. Estos papeles prueban... No prueban nada. En lo absoluto. Sé que Shimano está haciendo girar nuestro dinero. Todo el mundo lo sabe. ¿Es consciente de que Shimano ya está nombrando a su gente para los puestos de la administración? Claro que sí. Luego será el turno de los sindicatos. Será el turno de las empresas de servicios. Y en consecuencia ante ti. Bueno, incluso si eso es cierto. Siempre y cuando los activos. De Sahar, estén administrados por Tamara. Mis manos están atadas. Intentaré resolver el asunto de la herencia a mi favor. Te entiendo, pero escúchame. Tan solo soy un concejal. Ahora, Teurina... Ella es una... Gran partidaria del gobernador. Y por eso... Ahora no le importan mis consejos. Bueno, ¿por qué no dices nada? Habla. Teurina ha dimitido. Se acerca el sujeto. Entendido. Se ha ido. Maldición. Andrey. Esto es obra tuya. No sé a qué te refieres. ¿Usaste información privada para uso personal? ¿Es mutuo con Julia o solo un afecto unilateral? ¿De qué estás hablando? Intentaron matar a Shimanova anoche. Sin éxito. Luego huyó en dirección desconocida. El fantasma nunca fue encontrado. Esa Julia tuya. Parece estar más interesada en recibir una herencia que en el destino de su propio hijo. Y creo que ella es quien ha estado agitando las aguas en Pomorsk. Control portuario. Amigos, están ocurriendo cosas extrañas. Primero, el gobernador habla desfavorablemente de la gestión de nuestro puerto. Y después de eso, han intentado asesinar a Shimanova. ¿No le guardaba rencor a Shimanova? Sí, Teorina me sorprendió. Por cierto, ¿dónde está? En Moscú. Bueno, sabes que a pesar de dimitir, conservo todas sus conexiones anteriores. Así que vamos a tratar el tema del puerto sin ella. Necesitamos un nuevo director del puerto y tiene que ser tu propio hombre. Es por eso que estoy ofreciendo a mi hermano. No, para este puesto. El gobernador ha dicho que quiere ver al subdirector del puerto. ¿En serio? ¿Cuándo tuviste tiempo para hablar con él de eso? Mientes. ¿Lo dudas? Si es así, y no me crees, visita la oficina del gobernador, pregúntale tú misma. Tan pronto como yo herede. En realidad, un puerto nos pertenecerá a mí y a mi hermano. Kostia, lo siento. Habla con el gobernador y hablaré con los accionistas del puerto. Veamos las cosas de forma realista. Buenas tardes. Hola. ¿Qué quieres aquí? Aquí tienes. La sentencia del tribunal en el juicio sucesorio de mi padre. Falso. No, no es falso. Entendido. Me voy, pero volveré. Circo. Esa no es la palabra. He firmado el poder notarial para gestionar los asuntos de la empresa de mi padre para Constantín. Mira. Espero que ninguno de los accionistas se oponga a mi candidatura. Lo principal es que al gobernador no le importe. Sí, por cierto, Kostia. Tienes que irte. Te está esperando. Muy bien. Esta reunión ha terminado. Te veré esta noche. Yul. Tenemos que hacer algo con tu madrastra. ¿No está arreglado el asunto con ella? Ella y su hermano saben demasiado. Por cierto, esto te interesará. Descubrieron que fue Aldic quien contrató al camionero que atropelló tu auto en esa ocasión. Me ocuparé de ello. ¿Y el fantasma? Solo tu padre lo conocía. Los demás se comunicaban de forma anónima. ¿Qué puedo hacer para que empiece a hablarme? Probablemente lograr ser digna de tu padre. Ellos quieren que me ocupe de Tamara y su hermano. Tenemos todos los motivos para detenerlos. Podemos tomarlos hoy. Por favor, no lo hagamos aquí, no en Pomorsk. Podríamos asustar al fantasma. ¿Tienes confianza en el nuevo director del puerto? ¿Kostia? Claro que sí. Él me ayudó. O tú a él. ¿Qué quieres decir? Te utilizó para expulsar a varias figuras clave y ser el director. Eso es lo que piensa mi jefe. ¿Y tú? Siempre trabajó para Sahar. En la sombra. En general creemos que Kostia es el verdadero fantasma. No te preocupes. Ya se nos ocurrirá algo. Está aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿Para compartir lo que nuestra familia ha ganado? Tamara, te recomiendo que empaques tus cosas. Los alguaciles están en camino. ¿Y quién los dejará entrar aquí? Haré una llamada y ya está. Cállate. Los alguaciles son mi gente. Los otros alguaciles vienen hoy. Los que... arrestaron a Shimanoff. ¿Me amenazas? Tamara, no quiero que nadie más salga herido. ¡Óyeme tú! ¿Quién demonios te crees que eres? Bien. Bueno. Esa maldita. Vamos, dale la vuelta ahora. No es cierto. ¡Salgan del auto! ¡Fuera! ¡Las manos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Gracias a Dios. ¡Salgan del auto! ¡Rápido! ¡Las manos atrás! ¡Vamos! ¡A Moscú, sin parar! Entendido. Tamara y Alic ya no estaban cuando llegaron los judiciales. Creo que salieron justo a tiempo. Los hombres de Jakubowski ya están buscando a Alic. ¿Para matarlo? ¿Tienes prisa? No. Tengo un mensaje para ti. ¿Qué mensaje? Ahora mismo. Toma el teléfono. ¿Qué? Espérame en casa, sola. No, suena como una petición de una cita. ¡Basta! El fantasma no soy yo, pero creo que tú también le gustas. Escucha. No necesitas contestar, el número es desechable. Si tienes miedo de cualquier cosa, ¿por qué no me dejas quedarme? Siento que él y yo tenemos que confiar el uno en el otro de alguna manera. Creo que me está poniendo a prueba. ¿Qué pasa? ¿Fantasma? ¿Fantasma? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aves Migratorias Episodio 4 ¿Eres real? Shhh... ¿Qué? 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 Pensaba en ti todo el tiempo, todos los días. ¿Qué? 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 Me gusta pensar que soy financiero. ¿Ya está? ¿Qué? 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 ¿Cuánto tiempo te...? Bastante. Estuve mucho tiempo en el hospital después del accidente leyendo y cuando me ofrecí como contador dudé que tu padre me aceptara. ¿Qué? Pero él me creyó. Y ahora le pago lo que él merece. ¿Aparte de mi padre, alguien más sabía? Solo mi esposa Procha. Y ahora tú. Visita la oficina lo antes posible. Que todos se den cuenta de que todas las cuestiones relacionadas con el pago, contratos, tú misma las llevarás a cabo. Ay. ¿Esa inmobiliaria de Moscú también es mía? No. Esto fue comprado para Ximenop. Espera, ¿tu padre no te habló de la investigación federal? Varios peones han sido arrestados en Moscú, pero sí ponen sus manos en el exdirector del puerto. Así que tenemos que encontrarlo primero. Toma. Esta es la dirección de la agencia inmobiliaria. Gracias. Ahora vamos a hablar de sus bienes raíces. Empezaremos con Moscú. ¿Gustan que les traiga un té? Probablemente estarán aquí hasta mañana. Sí, por favor. Espera. Disculpe, por favor. Ven conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo fue la última vez que la contactaste? ¿A quién? Andrey, no te hagas el tonto. Tamara acaba de decirme que Julia tomó el lugar de su padre con la ayuda de criminales locales y… Buenos días. Siloviki de Moscú. Siloviki, ¿sabes de quién hablamos? No, no tengo ni idea. Es todo basura. Y tú y yo sabemos de ello. Lo sabemos. Tú y yo. Así que… Así están las cosas ahora. Ya no contactes a Julia sin mi conocimiento. ¿Qué hay del fantasma? Escúchame bien. Ella te usó. Acéptalo y piensa en cómo arreglarlo. Y no esperes que te dé el nombre del fantasma. Porque el verdadero fantasma es ahora el jefe de la autoridad portuaria. Por favor, que los miembros del personal hagan un informe de progreso del siguiente mes. Y también los planes para el futuro próximo. Gracias. Que tenga un buen día. Hola, señor. Buenos días. Julia, hola. Hola. ¿Has estado trabajando toda la mañana? Sí, te imaginas en absoluto. Déjame enviarte a alguien. A una persona inteligente para que te ayude a resolver todo. ¿Sí? ¿Cómo? Tengo que ordenar estos documentos yo misma. Aquí, Pomor Cargo, Energía 74. ¿Eso significa algo para ti? Sahar Ivanovich tiene muchas empresas. Investigaré al respecto. Pero, ¿por qué? ¿El fantasma dijo algo? El fantasma dijo que hay una investigación. ¿No te molesta? ¿Debería? Estoy limpio ante la ley y ante mi conciencia. De ser así, te envidio mucho. ¿Qué más dijo el fantasma? ¿Por qué te interesa tanto? Porque saliste con él a solas de noche y no sé qué pensar. ¿Estás celoso? ¿No confías en mí? Confío en ti. Te aprecio. Te amo. Pero también me preocupa tu seguridad. Está bien, Costea. Dime, ¿sigue en pie tu oferta de dejar esto e irnos? Bueno, la oferta siempre está abierta. Pero creo que ahora no es el momento. Este es nuestro puerto. Nuestra ciudad. Nuestro mundo. Nuestro tiempo. Tengo mucho que hacer. Hola, Julia. Descubrí quién es el fantasma. ¿Y quién es? Costea. No es Costea. Sé dónde está y dónde está toda la contabilidad. Te daré los detalles después de que dejen ir a mi hijo. Tú mismo me lo dijiste. Las circunstancias han cambiado, por desgracia. El fantasma sabe de la investigación y puede que huya muy pronto. Te envío una foto. Ábrela. Ema tiene raíces. Esta gente puede saber dónde está Shimanoff. Están comprando propiedades para él en Moscú. Lo tengo. Buenas noches. Buenas noches. Le agradezco por acceder a reunirse en persona. Espero que tenga muy en claro que es inútil presionarme. Es una cuestión de principios y... Sí, lo entiendo. Quiero que ese joven se haga responsable de todos sus actos. Y me da igual los amigos que tenga la comisión. No soy su amigo. Y estrictamente hablando, ni siquiera lo conozco. Me gustaría hablarle de su madre. ¿Qué cosa? Por teléfono dijo que era una cuestión de vida o muerte. Es la verdad. Mientras estamos hablando aquí, hay gente que está muriendo. Es importante. Por favor, escúcheme. Está bien. La situación es que... Enviamos a su madre en una misión especial para atrapar... ¿Has visto al capataz? No puedo pasar. Se fue hace como una hora. No sé a dónde. No puede ser. Debo asumir que ahora están barriendo con una nueva escoba. ¿De qué hablas? Muchos de los que trabajaban con tu padre fueron asesinados o secuestrados. Otros cuantos tuvieron un accidente. ¿Sabes? La sangre siempre es mala para los negocios. Sigo sin saber de qué estás hablando. Esta mañana... Encontraron el cadáver del capataz. Además, en la autoridad portuaria... Están pasando cosas raras, como despidos injustificados. ¿Todavía no lo entiendes? No. Es difícil de creer que Kostya esté actuando sin tu aprobación. Kostya. ¿Pasa algo? Kostya. ¿Pasa algo? Necesito copias de los contratos portuarios con energía 74 del año. ¿Por qué? Está bien, lo siento, ya entendí. Es solo que el capataz tuvo un accidente anoche en el almacén de energía. ¿En serio? Sí, claro. Sí. Hay investigadores allí ahora. Dime qué más pasó esa noche. ¿Es lo que te dijo el fantasma ayer? Yakubovsky vino a verme. Cree que tengo algo que ver en todo esto. ¿Por qué? Tal vez porque tú estás involucrado. Por favor, Yul. Solías pensar que yo era el fantasma, y ahora crees que soy un asesino. Cariño, si eso es lo que piensas de mí, entonces... Mejor no hablemos de esto ahora, por favor. Está bien. Siempre hemos tenido a dos sicarios, Shimano y Yakubovsky. Uno de ellos está fuera de la ciudad, y el segundo es peligroso. ¿En serio? ¿Y por qué el tono sarcástico? ¿No lo entiendes? Te hago preguntas y aún no has contestado. Tampoco me respondes las mías. ¿De qué preguntas hablas? ¿Sobre el fantasma? ¿Esas preguntas? ¿Es que aún no lo entiendes? Su palabra es la ley para todos en esta ciudad. Es muy peligroso. Y si te pregunto por él, es solo porque estoy muy preocupado por tu bienestar. Vente a vivir conmigo. Solo por un tiempo. ¿Qué dices? Tengo un equipo de seguridad. Y nos encargaremos de los energéticos. Por favor, detente. Hablo en serio. ¿Qué hay de los documentos? ¿Si me los vas a dar? Ah, Yul, lo siento, pero tengo una reunión. Llámame en una hora. Gracias. Lo que hicieron fue honorable. Sí, por supuesto. Claro, yo voy a supervisar. Muchas gracias. ¿Sabes cómo es una noche pomerana de cuchillos largos? Mira, es un resumen. Lo resalté con marcador para que te sea fácil. Maldición. ¿Te resultan conocidos? Y sigues pensando que Yulia no tuvo nada que ver. Iré a Pomorsk. ¿Qué fue lo que acabas de decir? Vas a quedarte aquí. No irás a ningún lado. Fue Konstantin. Es obvio. Ella no tuvo nada que ver. Lo único que es obvio es que Konstantin es el padre de su hijo. Andrei. No puedes ser tan estúpido. No. 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 Hola. Hola. ¿Qué pasa? Quería decirte que ya hablé con el fiscal. Se retracta de su declaración. Queda el vandalismo o una multa menor. No puedo creerlo. Gracias, Andrei. Muchas gracias. ¿Cuándo lo dejarán ir? Ya pronto. Julia, tienes que irte. Se está poniendo peligroso. No eres el primero en decírmelo. Verás lo que pasó ayer en la noche. Sé lo que pasó anoche. Sí, tienes razón. No debí haberlo nombrado director del puerto. Fue mi error. Mañana tengo una reunión con la gobernadora y le plantearé la cuestión. ¿Está de acuerdo con él? Por supuesto. Por supuesto. Mañana tengo una reunión con la gobernadora y le plantearé la cuestión. Está de acuerdo con él. Por supuesto. Bueno, Jakubovsky está muerto. Ella estaba riendo con confianza a toda la ciudad bajo sus pies. ¿Cómo dices eso? Nos dio a Shimanop, Tamara, su hermano. Porque se interpusieron en su camino. Julia no lo hizo para liderar un grupo de crimen organizado. Fue por su hijo. Ella nos dará al fantasma a cambio de su hijo. Ojalá sea verdad. Muévete. Hola, mamá. Hijo, ¿cómo estás? Estoy bien. Suficiente, vamos. Hola. Bueno, ahí está suelto. Entra. Rápido. Cumplimos nuestra promesa. El fantasma es Vasily Chichkin, alias Chaza. Solía trabajar como chofer para mi padre y ahora... trabaja como jardinero y es contador. ¿En dónde está ahora? Se oculta en el cobertizo. Tiene una computadora, una impresora y otras cosas. ¿Hay alguien más con él? No. Solo su esposa. Prusha. Como acordamos, Vania se quedará en mi casa de campo. E iremos a Pomorsk a buscarlo. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Ya nos vamos? ¿Me permiten un momento? Ajá. Tranquilo. Todo va a salir bien. Ten en cuenta que es tu responsabilidad. Ya lo sé. Pero no entiendes qué conlleva. Trae al fantasma y la contabilidad. Si algo llega a salir mal, ten en cuenta... Estoy lista. ¿A dónde me llevan? Eso debiste pensarlo antes. Está bien. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias! Próxica, ¿qué tienes? Se llevaron a Chaza. ¿Quién es? Fue hoy en la madrugada, como a las tres. Entraron en la casa y se lo llevaron. ¿Y no llamaste a la policía? Pero era la policía y algunos no llevaban uniforme. Ellos nos torturaron. Ya sabes, nos asfixiaron. Querían saber sobre el fantasma. Al principio Chaza no dijo nada, ni una palabra, se quedó callado. Entonces empezaron conmigo y yo estaba sin aliento. Casi me desmayo y él confesó, ¿sabes? Y confesó. Sí, por favor. Y se llevaron todo de la casa. Documentos, computadoras, se lo llevaron todo. Julia, hija, ellos sabían que te reuniste con el fantasma anoche. No podían entrar en la casa, así que estaban empujando. Ya veo. La policía de Pomerania no tiene registro de su arresto. Creo que sé quién puede estar detrás de todo esto. ¿Costia? Voy a ir a buscarlo. No. ¿No confías en mí? Escucha. Ay, André. Siempre he confiado en ti. Eso nunca va a cambiar, pero no es seguro que vayas a ver a Costia. ¿Entonces qué hago? Estás aquí por tu hijo, ¿no? Pues él ya es libre. Vete con él. Ya hiciste suficiente. Vuelve a tu vida normal y olvida todo. André, ¿cómo puedo olvidar todo esto? ¿Te despedirán si no llevas al contador a Moscú? Responde. Es muy poco probable que me despidan. Más bien, en verdad no tienes que preocuparte por esto. Claro que me preocupa. Bueno, adelante. Tú primero. La madrugada de hoy, gente con uniforme de policía secuestró a Chaza. Si fuiste tú. Yul, por favor, ¿por qué desconfías tanto de mí? Ambos sabemos que Chaza era el fantasma. ¿Entonces lo admites? Pudo ser Jakubowski. Jakubowski es de la vieja escuela. Le gusta lamer las botas del gobernador. De verdad que no entiendo. No entiendo por qué haces esto. Tú dijiste, dejémoslo todo y vámonos. Cuando tu padre estaba vivo, yo no tenía muchas oportunidades. Pero mira ahora. Tengo una cuenta de todo el ganado corrupto de esta ciudad. La ciudad es mía. Y tuya, si juzgas la situación correctamente. No lo entiendes, yo... Por favor, yo sé perfectamente lo que pasa. Eres tú quien no entiende lo más importante de todo. Es que no entiendes por qué tanta gente a tu alrededor yace muerta y tú sigues viva. ¿No sabes? ¿No sabes? ¿No sabes? Aunque no lo creas, yo de verdad quería irme contigo. Te di mi confianza. Creí que eras la única persona honesta en todo el mundo. Con cuidado. ¿Y por qué sigo viva? Porque yo ya sé que el niño llamado Iván, quien nació hace 18 años, es mi hijo. ¿Creíste que no lo reconocería? No es tu hijo. Sí es. Nació justo seis meses después de que te fuiste. No necesito una prueba de ADN. ¿Qué pasa? ¿Acaso pensabas decírmelo algún día? A él, ¿qué le dijiste de mí? Dime, siempre que le hablabas de mí, ¿qué le decías que era? ¿Un piloto de avión? ¿Un explorador? ¿O un buzo? ¿Querías que le dijera que eres un ladrón y un asesino? Nunca le hablé de ti. Yo siempre supe, cada vez que volviera aquí, que nada cambiaría. Que siempre habría sangre aquí, todo lo que conlleva. Así es, nada ha cambiado. Ni siquiera lo conozco, pero me gustaría. Quiero que lo traigas. Eso jamás. Dije que quiero que lo traigas. Para que juntos podamos vivir una vida larga, feliz y honorable. Suéltame. Entonces no olvides. Mientras intentas resolver lo que Zahar Ivanovich te dejó como herencia, yo me encargaré de destruir todos los contratos con sus empresas. Algunas irán a la quiebra. En otras, alguien se robará tus acciones. No te quedará absolutamente nada. Tampoco, mi hijo. Nuestro futuro está en tus manos. Bueno, está bien. Tenemos al hombre. Está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué te parece? Seguimos en espera. De igual manera, en cuanto sepa algo, te lo haré saber. Es mi deber. ¿Sabes que así es? Sí, lo tengo. Muchas gracias. No te preocupes. Hay un hombre de confianza vigilando. Además, nadie sabe de esa casa. No sé cómo supo lo de su hijo. Tu padre debió haberselo dicho. Si lo hizo, entonces fue porque los quería juntos. Sí, cuando todo el mundo lo quería. Proshan. Dime. Ve esta foto. ¿Este es el hombre que estaba con ellos? ¿El que se llevó a Chaza? Ah, sí. Él estaba a cargo. Gracias. ¿El informante estaba contigo? Lo asesinaron. Sivanov lo ordenó. ¿Por qué? ¿No hay algún documento que pruebe que trabajó para ti? Un recibo por cooperar con los operativos. Aquí hay más notas de sus dos años de mandato. Mursin Konstantin Mikhailovich. 1900. Natural de Pomorsk. ¿No se supone que tú y él eran un equipo? Así era. Hasta que descubrí que era un soplón. Este es quien filtró mi grano a la inspección. Pensaba en Shimano. ¿De dónde sacaste esos papeles? Antes de morir, mi padre me presentó a las personas correctas. ¿Y qué es lo que quieres que hagamos? La guerra de alguna manera no va lejos. Los tiempos cambian. Tu padre lo descubrió primero. Ayúdame a encontrar a Chaza. Sin él, Kostia no puede hacer nada. Por cierto, tengo una foto del hombre escondiéndose en alguna parte. Era un hombre duro. Lavaba dinero para Zahar. Encuéntralo. Entendido. La contactaremos si es que encontramos algo. ¡Kolia! Hola. Hola. ¿Cómo está? Tranquilo. Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es legal que me tengan retenido? Algo así. ¿Dónde está mi mamá? Quiero hablar con ella. ¿En dónde está tu madre? ¿Qué estás, sordo? ¡Suéltame! ¿Quién te crees que eres? ¡No vuelvas a ponerme otro dedo encima! ¡La próxima vez te rompo el brazo! ¿Tan siquiera sabes todo lo que hizo para que fueras libre? ¿De qué hablas? Este es el jefe de la R.O.B.D., Lenin. En la parte posterior está la dirección. Trajeron nuevas computadoras a la casa el día de hoy. Tienen guardias y armas. Gracias. Escucha. Sobre... Sobre... Costia. ¿No tienes nada con él? ¿Por qué? La cosa es que ha estado diciendo... No importa, como sea. Solamente quiero que sepas... que hay mucha gente... que tiene preguntas para él. No puedes atraparlo en el puerto. Pero... fuera del puerto... hazlo. Sí, sí, lo tengo. Ya te lo digo. Renegocia todos los contratos con Energía 74. Tenemos un nuevo proveedor de servicios. No hay contratos. Retiremos los fondos. Hazlo. Pero si son más de mil contratos. Eso no importa. ¡Manos arriba! ¡Contra la pared! ¿Están locos? Soy señor coronel de la policía. Que no te muevas. ¡Suélteme! ¡No te muevas! ¡Las manos sobre la mesa! ¡Levántate! ¡Date la vuelta! ¡Suélteme! ¡Las manos! ¡Date la vuelta! ¡Las manos! ¡Las manos! ¿Boicots? ¿Huelgas? ¿Volvimos a la Edad Media? Primero estos bastardos prohíben a los trabajadores ir a trabajar. Luego apalean a los que aceptan trabajar en su lugar. ¿Y ahora quieren reunirse conmigo? Sí. El viceministro me llamó hace media hora. Y el gobernador esta mañana. Malditas corporaciones están perdiendo miles de millones por el hecho de que en algún agujero... No lo entiendo. ¿No puedes limpiar el puerto de esta escoria tú mismo? Ve a la policía. Quieren una audiencia. Y diles a los sindicatos que traeré tantos trabajadores inmigrantes como haga falta para que el puerto funcione bien. O incluso más. Voy a poblar toda la ciudad con ellos. Ve y diles eso. Sí. No tienes que darles nada. Absolutamente nada. En cuanto llame al Teniente Coronel, una compañía de Omon estará aquí. ¡Se llevaron al Teniente Coronel! ¿Quién se lo llevó? Óperas Moscovitas, como otra persona. ¿Cómo? ¿Estaba en la casa? 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 ¿Estaba en la sala? ¿Estaba en la casa? Por favor, apártese. ¿Atrapar a un fantasma? ¿Qué puede decir al respecto? ¿Aún se busca a varias personas, pero ya capturaron a la mayoría de los acusados. ¿Y Kostia? Escapó. Quizá huyo al extranjero. Como sea, la investigación sigue en curso. Todavía no vuelvas a casa. Quédate aquí. Mi casa de soltero está vacía. Mamá, ¿por qué no nos vamos a casa? Porque aún no se resuelven todos los problemas. Es sobre la investigación. ¿Cómo lo sabes? Tu amigo me lo contó todo. Dijo que mi mamá se involucró con una banda de contrabandistas. Y obtuvo información. ¿Así fue? ¿Qué otra cosa te dijo? Bueno, que eres asombrosa. Está bien. Es verdad. Llamada de Kostia. ¿Hola? Hola. Kostia acaba de llamarle. Averigua de dónde. Todo lo que necesito es un poco de tiempo que no pare de hablar. No. Vamos a reunirnos. No tienes miedo. No veo el por qué. Ya perdí. Quiero renunciar. Solo te pido algo de tiempo para hablar. Está bien. Háblate. Escucho. No quiero decírtelo en persona. Frente a frente. Mirándote a los ojos. Hoy a las ocho. Te enviaré la dirección del restaurante. Haré una reservación. Está bien. Ahí nos vemos. Lo perdimos. Falto tiempo. No hay decisión. Lo veré en un restaurante. Dijo que iba a entregarse. ¡Rápido! ¿Estás seguro? Ajá. Ya lo tengo todo planeado, papá. No me comportaré así con mi madre ni con nadie. En serio. Por favor, no cometas los mismos errores que yo. Prométemelo. Lo prometo. ¡Morsin! ¡No te muevas! Junta las manos. Hijo. Hijo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá. ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo que lo metiste en la cárcel, que era el líder de la banda en la que él te infiltraste. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Estaba preocupada por ti. En las siguientes imágenes, podemos observar cómo el cuerpo policial despoja de sus propiedades... ¡Mamá! Por supuesto que hizo un chapoteo. Es una pena que no estuvieras en las noticias. Oye, ¿por qué te arreglas tanto? ¿Tienes una cita? Hijo. Soy una mujer adulta. Y se determinará la sentencia por un juez competente en el campo. Mamá, lo siento mucho. Sé que me descarrilé un poco, pero no lo volveré a hacer. Está bien. Todos nos equivocamos en algún momento. Ya tengo que irme. Adiós. ¿Vas a salir con él? El del comité de investigación. ¿Te gusta? No es una cita. Oh, ahora eres agente. Vania, ya basta. No juegues todo el día, ¿de acuerdo? Encontramos al asesino de Yakubovsky. ¿Qué hay de costia? En cuanto a él, ha reprimido casi todas las infracciones financieras, aunque estamos comprobando algo. Oye, estás desempleada ahora, ¿verdad? Si quieres, ¿puedo hablar con el director de tu pensión? ¿En nuestra casa? No, gracias. Andrei. Gracias. Gracias por ayudarme a liberar a Vania. Muchas gracias a ti. ¿No crees que estamos hablando en círculos? Me acaba de decir el ministro que mañana nos dará bollos. ¿Por qué la cara tan seria? El fantasma dijo que parte de las ganancias se asentaron como mercancía en almacenes portuarios, pero después resulta que lo engañaron con la póliza de seguro. Ten, mira esto. Es el contrato con ese equipo médico. Sí, lo recuerdo. Creo que lo mandaron en barco a Irán, pero el barco se dirigía al norte de África. Esto fue una semana antes de que se hiciera el trato. ¿No hay carga en el almacén? Eso es lo que pasa. Debería. Pero no la hay. Por lo tanto, voy a ir a Pomorsk. Tengo que averiguar algo. Está bien, iré contigo. ¿No tienes nada mejor que hacer? Hay mucho que hacer aquí. O pídele una cita a Julia. ¿Ya salieron? Dígame, ¿quién es el dueño de este cargamento? Es del hospital. ¿Usted está al mando? No, para nada. Yo solo soy el transportista. Ya veo. Víctor Ivanovich, espere. Julia, te lo ruego, por favor, dale las gracias a esta gente. ¡Qué regalo! ¡Es inestimable! Por supuesto, yo les digo. Muchas gracias. ¿No esperaba verte aquí? Yo tampoco, pero ya que nos conocemos, ¿podría responder unas preguntas? ¿Preguntas de qué? Equipos médicos de Europa. Su empresa lo recibió. Fue almacenado primero en un almacén, luego en otro. Creo que ahora están en Irán. ¿En Irán? O quizás en el norte de África. O en algún lugar de Pomorsk. No rastré personalmente el envío de este equipo. En realidad, no pensé que fuera muy valioso. El hermano de tu madrastra pagó la diferencia en efectivo y Chazan lo confirmó. ¿Creen que podría haber sabido de tus movimientos dentro del puerto? Ya no importa. No voy a hablar contigo sin un abogado. Aún no te vayas. Puedo conseguir expertos y ellos confirmarán la discrepancia. Entonces leeré algunas preguntas al transportista y averiguaré quién está detrás de este generoso regalo. ¿Está bien? Por favor, pasa. 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 Gracias.